¿Cómo son los nacidos el 9 de diciembre? Pertenecen al signo de Sagitario. Los nacidos el 9 de diciembre son personas activas e imaginativas que adoran ser el centro de toda la atención. Para ellos, la vida es una aventura romántica que incluye osadas, proezas y sorpresas. Más que la mayoría de personas deben tener la sensación de que son la estrella del espectáculo, el personaje central de la obra teatral que es su vida. De niños, son en general tranquilos y sensibles y tienen una imaginación muy activa. Los emocionantes papeles heroicos que adoptan en sus fantasías juveniles se convierten en modelos para un adulto mucho más extrovertido. Los nacidos en este día, que llevan una vida tranquila, normalmente siguen fantaseando toda la vida con osadas proezas. Tarde o temprano tendrán que reconocer esa necesidad de expresarse, si quieren ser más felices. Así, superar su timidez y sus inhibiciones es un reto importante para ellos. Estos individuos viven en un mundo muy subjetivo, donde su percepción de una situación dada puede diferir enormemente de la de sus amigos, socios o parientes. Por ejemplo, otros quizá se conformen con la situación establecida cuando alguien nacido en este día ve una evidente y apremiante necesidad de cambio. Esto quizá se deba a la orientación heroica mencionada, que tiende a producir una personalidad poco dada a contemporanizar. Para sus hijos y sus amantes, los nacidos en este día pueden ser valientes protectores que se enfrentan a los dragones de este mundo y no dan cuartel. Es difícil estar a la altura de este papel a medida que las circunstancias rápidamente cambiantes hacen variar las necesidades y preocupaciones de ellos. Así, si estos individuos pueden seguir desempeñando ese papel, su idea de lo que significa cuidar de los que dependen de ellos debe ser igualmente flexible y adaptable. Esto quizás signifique también asumir responsabilidades nuevas de una naturaleza menos atractiva y menos gratificante de una forma inmediata. Cuando su agresividad salga a la luz, los nacidos en este día no deben permitir que se desborde, ya que semejante comportamiento podría separarlos de sus seres queridos y colegas. Además, deben aprender a contener su explosivo temperamento, que cuando entra en erupción puede producir daños difíciles o imposibles de reparar. Alcanzar una madurez que aporte coherencia y aprecio por la tranquilidad es quizás el mayor reto para estos individuos. Aceptar desafíos y superar obstáculos es una parte inesperable de su personalidad. Pero aprender a dar y tomar sin asperezas, aceptando las circunstancias a medida que se desenvuelven, sin dramatizarlas indebidamente, contribuirá muchísimo a su evolución personal. Con la sabiduría que les brinda el paso de los años, dejarán atrás algunas de sus actitudes más exultantes y entusiastas, pero también adolescentes. A medida que se vuelven más filosóficos sobre la vida y más objetivos respecto a sí mismos, serán cada vez más eficaces y más útiles de cara a los demás. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos del noveno día del mes están regidos por el número 9 y por el planeta Marte. El 9 es un número maestro, con un poderoso efecto sobre los demás números. Por lo tanto, eso también agudiza la naturaleza influyente de los nacidos el 9 de diciembre. El planeta Marte es vigoroso y agresivo, la encarnación de la energía masculina y, para los nacidos el 9 de diciembre, estas características se ven reforzadas por la influencia del planeta Júpiter, que es el regente de Sagitario. En cuanto al tarot, la novena carta de los arcanos mayores es el ermitaño, que lleva una lámpara y una vara y representa la meditación, el aislamiento y el silencio. Esta carta simboliza la sabiduría decantada y la disciplina. El ermitaño es un supervisor que utiliza la conciencia para mantener a los demás en su camino. Los significados positivos de esta carta son perseverancia, sentido de la dirección, profundidad y capacidad de concentración. Los aspectos negativos, dogmatismo, intolerancia, desconfianza y desánimo. Los nacidos el 9 de diciembre pueden aprender del ermitaño el valor del autoanálisis y de la meticulosidad, pero también deben tener cuidado de no aislarse en un mundo de fantasías. En cuanto a la salud, los individuos más abiertos nacidos el 9 de noviembre deben intentar suavizar y canalizar sus impulsos agresivos. Los más reservados deben evitar la evasión a un mundo de ensueño romántico y de agresividad reprimida. En ocasiones, esta represión interior atrae inexplicablemente la violencia personal, las instrucciones o los desperfectos en sus hogares. Un proceso de autodescubrimiento, ayudados por un psicólogo o un consejero especial, puede resultarles extremadamente beneficioso. Se recomienda el ejercicio físico enérgico, como por ejemplo la gimnasia, el aeróbic o cualquier tipo de carrera, pero deben evitar las artes marciales. Consejos finales. Atrévase a ser también un poquito vulgar. No tiene que ser siempre la estrella del evento. Descubra la felicidad de la paz interior. Viva y deje vivir. No deje que se le acumule la ira. Encuentre una forma positiva de descargarla. Mantenga los pies sobre la tierra. Medite ahora acerca de esta frase. El verdadero heroísmo se demuestra teniendo el valor de afrontar las propias insuficiencias éticas y espirituales. Puntos fuertes. Son románticos, ardientes y enérgicos. Puntos débiles. mal orientados y fantasiosos. No olvide que estos puntos débiles o negativos usted puede transformarlos en positivo siendo consciente de esas cosas poderosas que le hacen grande como individuo y exaltarlas al máximo. De esa forma usted descubrirá cómo sus virtudes ascienden y los defectos disminuyen. Y esto, con la práctica, se convierte en un hábito. Por ello, le queremos invitar, si lo desea, a que se suscriba a este nuestro canal de YouTube, donde todos los días le ofrecemos un horóscopo personalizado para su signo de Sagitario donde encontrará consejos prácticos, opciones y decisiones que usted podrá emprender si lo desea para que pueda tener una vida mucho más plena y feliz. ¡Hasta la próxima!